Agradecemos al señor Roland Eyström por su conferencia. Ahora damos paso al señor Eric Hacksater del Botánico Mexicano y Autoridad Mundial en las Orquídeas Epidendrum. Él es fundador y director del herbario de la Asociación Mexicana de Orquideología del Instituto de Chinoin, quien nos explicará los aportes recientes al estudio del género Epidendrum en Colombia, con énfasis en el grupo de Epidendrum Nocturnum. Pues me da mucho gusto estar aquí una vez más, es mi cuarta visita a Medellín, la primera en 1972 con la Conferencia Mundial de Orquideología, después en el 83, en el 96, ya me tardé en regresar, espero que no sean otros 20 años para la siguiente. Agradezco mucho la invitación a esta conferencia andina y sobre todo a la atención de toda la gente que nos ha recibido en sus colecciones, en la exposición. Elizabeth y yo hemos pasado una semana en los cervarios de aquí, identificando material y realmente seguimos encontrando cosas interesantes, cosas nuevas, todavía hay mucho que descubrir en Epidendrum. Epidendrum ha sido un género que he estado estudiando por los últimos 50 años y nos hemos metido, así como dice Stig, nos hemos conjuntado la parte molecular con la parte vegetativa, con la parte floral y la parte ecológica, porque también hay que entender en qué nichos ocupan las diferentes especies para poder conocer mejor el género. Esta es la distribución del género desde Carolina del Sur en Estados Unidos hasta Argentina, el norte de Argentina, provincia de Salta, Uruguay creo que no tiene, pero Brasil, Paraguay también, y es un género muy, en una gran diversidad, afortunadamente he logrado que no me lo partan en cachitos, entonces generalmente es muy fácil para todo el mundo decir, ah, es un Epidendrum, el género por lo menos latina. Bueno, cuáles son las características, las características, bueno, el labelo normalmente está unido a la columna, pero hay excepciones, el rostelo, ¿cómo se le pone el marcador o el...? Aquí está unido el labelo a la columna, aquí se ve donde se cortó, se separó, tiene normalmente un rostelo y un visidio semilíquido en el mismo plano que la columna y cuando se quita el polinario, pues queda una hendidura aquí en el rostelo, este es como son la mayoría de las especies. El Lindley incluyó 216 especies en su Epidendrum, ya quitando encicla y prostequea, Dressler en 1993 le calculaba 1.466 especies, yo con Miguel Ángel Soto en el 2005 en la obra de Q de General Orquidacearo me eran 1.500 y últimamente calculamos que hay 2.400 especies, de las cuales unas 400 no han sido descritas, pero ya tengo por lo menos fotografías o parte de material y estamos produciendo, tenemos una línea de producción para tratar de sacar esas cosas adelante. En esta semana he encontrado otras 15, pero el problema va a ser para muchas de ellas conseguir un material de herbario porque lo que hay es perder un material vivo, porque algunas son de lugares peligrosos y el material de herbario no se puede analizar con todo detalle. Los nectarios son muy diversos, en algunos casos forman una vesícula, en algunos casos tienen unos pelillos, ahí hubo esencia frente a la cavidad estigmática que es donde va a quedar depositado el polinario, el polinario normalmente se sienta aquí y en algunos casos tiene nectarios más largos, algunas veces como el macroform, que lo hay aquí también, aunque es de Ecuador y llega creo que está a Panamá, puede tener 25 centímetros de largo, o sea, tiene que haber una mariposa nocturna que tiene una lengua de 25 centímetros para poder polinizar y en este caso el nectario no entra al pedicelo, sino que es una cavidad amplia acá abajo. En cuanto a la unión del labelo con la columna, lo normal es este caso, donde realmente la unión es completa, pero hay casos donde solamente la unión aquí ya, la unión es de aquí para atrás, esta parte de la columna está libre y hay otros casos en diferentes grupos donde el labelo está totalmente libre de la columna. Entonces, aunque hay una generalidad, siempre hay casos particulares y obviamente, como dijo Stigdallström, por una especie no vas a hacer un género diferente, pero más importante, tampoco vamos a juntar estas especies, estas tres especies que tienen la columna libre en un género que sería totalmente artificial. En cuanto a políneos, el caso normal es cuatro políneos, una caudícula y el visidio semilíquido que está aquí, pero hay casos donde son dos, aunque en realidad lo que estamos viendo es la fusión de cuatro de dos pares en un solo y se ve perfectamente la línea donde se está funcionando. Hay tres especies que hemos encontrado hasta ahora, aquí de Colombia y Venezuela, donde hay ocho políneos, que es el origen como todas las lelias, probablemente epidendron perdió cuatro, pero todavía hay aquí tres especies que tienen ocho políneos y lo mismo se puede ver otra vez. En la antera, ahí están las ocho cavidades, ahí están las cuatro y esta nomás tiene dos. Hay diferentes tipos, dependiendo del grupo de los epidendron, hay diferencias en los políneos, este es el tipo que yo llamo de ala de pájaro, porque son realmente planos, casi muy transparentes, en algunos casos son, el par interior es mucho más pequeño, en algunas veces un poco más pequeño, y después están los normales que son un poco como un huevo, un poco aplanado, o boboides y algo aplanados. Este es lo que se llamaba antes una especie variable, epidendron difforme, se consideraba, en los herbarios normalmente hay cinco o diez ejemplares, todos son diferentes, no encontraban un patrón, entonces decían, no, pues es una especie variable. Ya llevamos 125 especies descritas y gracias a que ya hay una manera de identificar los ejemplares, nosotros tenemos una clave, pero no la hemos publicado todavía, pero la usamos mucho, ya es posible identificarlas, entonces la gente las colecta y estamos encontrando cada vez más especies nuevas, sobre todo aquí en Colombia, esta viene de Santo Domingo, de los Sáchilas, ya no son de las coloradas, sino Sáchilas en Ecuador, pues los cépalos tienen 10 centímetros de largo, otra vez, perdón, y tenemos algunas con flores blancas, algunas verdes, hay una variación bastante grande, y gracias al primer trabajo de esto lo publicamos en la Conferencia Mundial de Río de Janeiro, y hemos encontrado desde entonces muchas especies más, entonces el tener, el estarlo trabajando, pues nos permite encontrar cosas constantemente. Esta es una de las más recientes descritas aquí del sur de Colombia. El otro caso interesante es el Epiéndromacrostachium, que de hecho aquí no está, son otras especies, tenemos 56 especies publicadas, tenemos otras 4 que estamos por publicar, una aquí del páramo de Sonzón, ya estuvimos viendo varios ejemplares aquí en la zona, y como ustedes pueden ver, pues evidentemente, una vez que los tiene uno juntos, pues hay diferencias no solamente, aunque la flor básicamente es igual, pues hay diferencias en los pétalos, unos más angostos, unos más anchos, hay diferencias en cuántas flores tiene la espiga, si son todas flores enjuntas, si están muy esparcidas, o están, por ejemplo este, el Epiéndromacrostachium, es como el Hylostachium, son pocas flores abiertas a la vez, pero es muy compacta en la inflorescencia, hay que ver cómo son las brácteas, en este caso las brácteas son muy grandotas, por lo tanto es Bractia cumminatum, hay que fijarse en otros detalles, no solamente la flor, sino las hojas, la forma de las hojas, realmente hay una riqueza de información, que hay que aprender a entender para cada grupo de Epiéndromacostachium. Esta es una de las, aquí estamos tratando de ubicar, y este fue publicado por Casio Vandenberg, donde ubica Epiéndrom, dentro de la alianza de Epiéndrom, evidentemente aquí hay una serie de especies que salen juntas, junto con Carolartron, Orlanesia, Barqueria, no, sí, Barqueria, y más o menos se ve dónde va cayendo dentro de los epidendroides, o sea, es ciertamente monofilético. Esta es lo que publicamos en General Orquidacearum en el 2005, y aquí reconocemos diversos grupos, pero todavía nos falta mucha información para poder aterrizar esto un poco mejor. En realidad encontramos tres grupos, uno que es de los Andes, ¿dónde está el otro? Hay uno que es más mexicano y otro que es de amplia distribución, pero no se pueden definir por características vegetativas ni florales, porque todas las variaciones se dan en todos los grupos. Entonces, solamente se puede entender desde el punto de vista molecular. Hemos seguido trabajando en el campo, tanto colectando en el campo, preparando las muestras, trabajando con especímenes de herbario para dejarlos en los herbarios locales, y esto obviamente además con una gran colaboración de mucha gente, tanto aquí en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, donde en equipo podemos hacer grandes cosas. Y este es, hemos secuenciado más de 400 especies, la última generación de secuenciación que lo estamos haciendo ahora, pero evidentemente encontramos pues que hay, estas son las especies de fuera, que se parecen mucho, aquí microepidendro, no sé dónde va a quedar finalmente, pero se ve que todo lo demás es monofilético, aunque se pueden formar algunos grupos grandes, que como decía, no es tan fácil ponerles una descripción porque las características las comparten. Dentro de estos, aquí he querido señalar unos grupos que ya son claramente consistentes, el grupo secundum, que tiene todas estas especies, estas de acá son en general las que tienen dos callos y una quilla, y de aquí para arriba, perdón, de acá para arriba, son las de callo complicado, el epinefnum holsty, es una que describimos recientemente de la montaña Roraima, había visto una foto hace 40 años publicada por Dancerville, y por fin pude subir al Roraima el año pasado desde Venezuela, pero con un grupo brasileño. Y tenemos un grupo que es obviamente muy claro, que es el grupo nocturnum, estas dos especies, estas son de Cuba y este es el Orchidiflorum managdinum, un grupito de 5 o 6 especies desde México hasta Brasil. Entonces, claramente, Epidendrum nocturnum, en el sentido estricto, es monofilético. En cuanto a la evolución, esta publicación, ahorita no me acuerdo de quién es, pero por allá debe estar la referencia, estamos hablando de que aquí se encuentra el INE, dentro de todas las orquídeas, y desde el punto de vista de cuándo aparecieron los primeros Epidendrum, según estos autores, perdón, fueron hace 8 millones, 8 mil 500 millones de años, que aparece aquí Epidendrum diferenciándose de Catleya, en Ciclia, y las primeras orquídeas fueron apareciendo por ahí de los 90 millones de años. Entonces, hay una larga historia y lo que estamos tratando de reconstruir es qué pasó en estos últimos 8 mil, digo, 8 y medio millones de años. Lo que creemos es que hay una radiación rápida y les voy a dar algunos ejemplos. Estas son las flores en forma de estrella de donde está el grupo Epidendrum. Todas tienen en principio labelos trilobados, las plantas son muy diferentes pero las flores son más o menos idénticas. Dentro de los grupos de Ciliares hay otros que no tienen labelo fimbriado, entonces solamente un par de especies, bueno, tres especies. Entonces, hemos encontrado que ha ocurrido cinco veces o seis en el género Epidendrum han ocurrido esta evolución paralela a una familia de polinizadores y esa familia de los polinizadores son los esfíngidos. Aquí vemos un cladograma donde vemos las veces que han aparecido, falta el apaguanense entonces si hiciéramos una taxonomía basada en flores que es la tradicional pensaríamos que es un solo género pero evidentemente no es porque son evolución paralela en cinco o seis ocasiones diferentes. Y aquí tenemos lo que acaban de publicar Edli Pessoa y varios en Brasil y han hecho una clave de los que parecen tienen forzas de estrella donde evidentemente pues este grupo no es cercano a este aunque todos son monofiléticos en un momento dado ahí están los verdaderos nocturnum el seleucoquilum el apaguanse que es una cosa rara el parkinsoniano de México pues ahí viene también el ciliare evidentemente son no están tan cercanas Aquí tenemos un grupo de dos especies que se parecen el epiandrum ciliare que todo el mundo conoce bueno el megalemnum que casi nadie conoce pero es de la parte orientada de la Amazonía en la base de los Andes acabo de ver en Moyo Bamba una planta enorme de esta de megalemnum que fue descrita por como una primero como variedad después por carneval y romero como especie y se reconoce bastante bien por estas brácteas y esta es una especie de epiandrum Esperanza Mejía creo que Esperanza anda por aquí este sí aquí que nos hizo el favor de hacer llegar esta planta a Carlos Uribe y la pudimos describir hace mucho tiempo estas son otras dos que tienen estos pseudobulbos las dos anteriores también tienen los tallos fusiformes esta apenas estamos publicando viene de creo que de allá por el Guaviario y esta es una especie muy común de la Amazonía se reconocen fácilmente por las plantas y los labelos son algo diferentes pero otra vez es básicamente la misma estructura y seguramente son polinizados por esfíngidos aquí tenemos el Parkinsonianum el Parkinsonianum tiene estas hojas largas coreáceas carnosas y es una planta colgante y esta que no está tan cercanamente emparejada es del grupo de los andinos normalmente las plantas son ramificadas aquí en la parte apical y esta es una de las pocas especies que tienen esa flor que ya tiende hacia la estrella y aquí estamos hablando de los verdaderos no estos no son los verdaderos estos son los lacustre y el leucochilum que mucha gente lo conoce como longiflorum y es un tallo con muchas flores a la vez con espatas grandes en la base de la inflorescencia es como en las catleyas que ahí se forma esa espata y dentro de esa espata se va formando eventualmente la inflorescencia entonces son dos especies que tienen los mismos polinizadores pero no forman parte del mismo grupo y este es el apahuense que es una especie pequeña ya ven ustedes en la mano cuántas plantas quedan esta está colectada cerca de Manaos y lo hay también en el orinoco entonces el orinoco y el amazona se juntan en la parte alta y tiene el mismo tipo de inflorescencia sin embargo por las plantas lo paps lo metió en prostequea y después lo pasaron por enciclia en fin es un verdadero epidendrum sin duda y acaban de hacer un muy buen artículo publicado en Brasil ¿cuántas especies tenemos actualmente? pues alrededor de 55 perdón alrededor de 55 especies el país que más tiene es Colombia después está el Perú después Ecuador México tiene muy pocas Centroamérica tiene bastantes Venezuela tiene menos y esta es la arquitectura normal y las inflorescencias este se pierde en la licencia de Lita Ecuador en la frontera básicamente entre Colombia y el estado de Nariño el departamento de Nariño y Esmeraldas en Ecuador y todas básicamente tienen la misma flor entonces cuando me mandan fotos de flores pues realmente no puedo hacer nada porque no sé ni el tamaño ni cómo son las hojas y todas se ven iguales ahorita vamos a ver una serie de ejemplos tenemos el macróforo que lo ven aquí este es el ovario mide alrededor de 25 centímetros el pedicelo digamos y aquí se forma en la mitad apical se forma la cápsula la cápsula en el caso de los nocturnos es muy importante porque aquí ven el Buenaventura donde la cápsula ocupa prácticamente todo el pedicelo y está centrada aquí ocupa la mitad apical nos ayuda mucho más algunas veces conocer el fruto que ver las flores las flores básicamente pues fuera del tamaño se ven se ven básicamente iguales no nos dan mucha información francamente con una flor no puedo identificar nada aquí tienen el macróforum fotografiado en Ecuador otra vez vemos claramente cómo la cápsula se forma en el lápice del pedicelo y esta cosa tiene 23 centímetros 25 centímetros de largo entonces realmente es notable ahí hay otra especie en Brasil que tiene algún ovario igual el presbiter luceronis de Bahía y cosa interesante por debido a que los polinarios son diferentes para cada grupo de epidendro o para muchos grupos de epidendro una vez me mandaron esta foto sacada en un museo de insectos en Alemania me pidieron por favor trata de identificarme cuál es la especie les pedí díganme de dónde es de Venezuela una cierta zona y conociendo viendo los polinios claramente es de epidendro nocturno entonces aquí tenemos un esfíngido que son los responsables de este tipo de polinización y en las colecciones de esfíngidos es posible encontrar algunas veces los polinios y entonces hasta qué especie o probablemente qué especie es la que poliniza aquí tenemos por un lado la especie epidendro nocturno como tal tiene tallos cilíndricos las flores no son muy grandes el ovario es del mismo tamaño de los sépalos y aquí tenemos una recientemente descrita de flevo nocturno por se notan aquí las las estrías digamos de la velo las enredaduras de la velo que están resaltadas no es la única especie que lo tenga esta la colecté en Ecuador hace un año o año y medio y con digo este era el trabajo de antes que tenía uno que hacer un dibujo pero pierde muchas características hoy en una hora podemos tener todas las fotos hechas en la noche de la colecta o el momento de la colecta en el momento de la colecta no porque en el campo y en el calor no es bueno para fotografiar pero en la noche llegando a descansar en la mesa se pueden sacar todas estas fotos y en una sesión de mediodía en la computadora se puede hacer la composición y tener y como les digo excepto algunas cosas que tienen hojas francamente diferentes como el Minus que es de la cordillera de la escalera en Ecuador en Perú perdón este Minus nocturno es de la costa pacífica de Ecuador aquí tenemos dos que también describimos directamente desgraciadamente no tomamos cuenta del colorido de las hojas en este caso son moradas por debajo verdes por arriba no quiere decir que estaban al sol estaban en la sombra no es una adaptación al sol es una condición genética ese tipo de cosas las hemos perdido y entonces estamos volviendo a empezar a tratar de entender todo y es una invitación por favor a todos ustedes para que nos ayuden a encontrar a documentar primero y encontrar cosas nuevas aquí cosa rara inflorescencias laterales que se supone que este grupo no tiene no sé si es una planta aberrante porque he encontrado en Diforme también que hay una especie de Cuatricasas que tiene inflorescencias laterales en este caso pero ya hemos visto varios pero tiene el lóbulo medio en forma de gancho y como ustedes ven las flores son básicamente iguales pero pues hay diferencias esta de Condor Nocturnum no perdón es de la Cordillera del Cóndor de este lado Ramiro Medina es del Putumayo aquí tenemos otra vez aquí podemos ver el colorido en el caso del Ramiro Medina las hojas son moradas por debajo verde por encima un verde fuerte escuro mientras que el Condor Nocturnum es un verde más limón más pálido de las pocas que tiene el Abelo totalmente entero es el Epidemium pero hemos encontrado el Híbrido entre el Nocturnum y el Eburnium y le pusimos Nocteburnium probablemente es una planta excepcional no hay poblaciones como tal pero si llega a haber eventos de hibridización que aparentemente no tienen un polinizador y no hacen una colonia el Anchinocturnum es una planta chica tiene 10 centímetros las hojas muy anchas no he vuelto a ver un ejemplar de herbario no sé si alguno de ustedes allá por Anchicayá bajando a Buenaventura lo hayan encontrado el Cocornocturnum es por Cocorná aquí cerca Tumucumaciense son plantas grandes de muchas hojas del sur de la cordillera del escudo guayanés Riddens es del lado oriental de los Andes en Ecuador Perú y aquí tenemos las fotos de las dos cosas como digo viendo las fotos de las flores pues realmente no hay manera de llegar a una conclusión porque no tenemos el tamaño y porque no sabemos nada de la planta los detalles aquí importantes son por lo menos el tamaño de los sépalos el tamaño del ovario y detalles de la planta una que es muy fácil de identificar por sus hojas perdón otra vez es el Longicole que es de la parte del sur de Venezuela oriente de Colombia de Ecuador y el Mesocarpum que es de Nicaragua hacia México tiene plantas un poco con las hojas hacia arriba acabamos de ver ejemplares aquí en el herbario de la zona de Urrau o la zona de Yarumal hacia Valdivia que creemos que es una especie nueva que tiene este mismo tipo de hojas esta vive a mucha más altura el nocturno es casi el nivel del mar en cambio esta cosa está de los 900 a los 2000 metros en el sur de México una cosa nueva que tengo de Nicolás Gutiérrez no sabemos qué cosa es él está haciendo ya láminas y está documentando y haciendo ejemplares del herbario lo cual nos va a permitir eventualmente describir cosas una cosa que no hemos podido identificar qué cosa pudiera ser es perdón esta de acá que es lo único que tenemos es esta este dibujo de Schlechter no hemos podido identificar qué cosa pueda ser es de Madero del Cauca pero no tenemos más más información más que la que dice la descripción original y ahí tenemos algunos datos y aquí un par de fotos que me han mandado de Colombia y me dicen identifícamela perdón no no puedo no puedo identificarla este obviamente se ve que son cosas diferentes pero es difícil saber cuál es esta de la izquierda tengo que ver de dónde me la mandaron pero acabo de ver cosas que se parecen mucho al macroforum pero de aquí hacia Bogotá de San Rafael bajando por el río a unos mil metros de altitud quizás sea esta tallos comprimidos esta cosa ya no sé no pude encontrar rápidamente de quién era pero probablemente es una forma monstruosa desgraciadamente no tengo más información y esta me la pasó el Robinson Galindo de la isla de Gorgona y probablemente sea otra especie no creo que sea la buena aventura y los invito realmente a que me ayuden a documentar plantas individualmente haciendo sus láminas haciendo un ejemplar de herbario para poder resolver este complejo de especies que seguramente Antioquia yo creo que tendrá unas 15 especies los vi en el jardín de Diana García Lopera es muy fácil ver que son diferentes pero hay que documentarlo sí una pregunta el tipo de la especie nocturno lo hay en todo el Caribe Mesoamérica Florida y en el norte la costa norte digamos de Sudamérica yo creo que el resto perdón el tipo fue colectado en Martinica y en las islas del Caribe hay por lo menos tres especies que me acuerdo ahorita bien diferentes entonces es una invitación a que pues juntos logramos este y otros grupos de especies documentarlas y tratar de aclararlas muchas gracias no 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 Gracias por ver el video